En este vídeo te voy a enseñar cómo resolver las últimas dos aristas del 5x5 eficientemente Para armar más rápido este cubo tenemos que aprender todas las paridades que vienen en las últimas dos aristas Comencemos con el caso más básico y con el principal En esta oportunidad no son las últimas dos aristas sino en realidad solamente es una Pero esta es una paridad, para resolver esto de aquí el algoritmo te lo voy a poner en esta parte El algoritmo es el siguiente Hay que tener en cuenta de que las dos aristas con las que estamos trabajando son estas dos Veamos, esta pieza y estas están bien colocadas Esta viene aquí, esta regresa aquí Y lo mismo pasa con esta parte del cubo Esta viene acá y esta regresa acá Para resolver esto el algoritmo es el siguiente Y listo, ya tenemos resuelto las dos piezas Caso número 3 Tenemos estos dos bloques ya armados Solo que esta tiene que venir aquí Y esta tiene que regresar acá Para resolver esto aplicaremos el siguiente algoritmo Bien, quinto caso En este caso tenemos estas tres piezas enfrentadas Por lo tanto esta pieza verde blanco tiene que venir aquí Y esta regresar aquí Para ejecutar este algoritmo vamos a hacer esto Bien, sexto caso Aquí tenemos el famoso ajedrez ¿Por qué? Porque todos los colores están intercalados Estas dos piezas están hacia el lado derecho Estas dos piezas intercaladas están hacia el lado izquierdo Y estas dos piezas intercaladas están hacia el lado derecho Así que las dos piezas que están intercaladas Hacia el lado derecho Vamos a ejecutarlos con la mano derecha Y por ende los que son a la mano izquierda Los ejecutamos hacia la mano izquierda Veamos primero el de la mano derecha Vamos a ejecutarlo así Y este otro caso es de la mano izquierda Bien, aquí tenemos el séptimo caso Tenemos esta arista bien hecha pero volteada Y aquí también Lo que hacemos aquí es Bien, este es el octavo caso Aquí tenemos dos piezas intercambiadas aquí Y esta pieza tiene que unirse con estas dos Lo mismo sucede con esta y estas dos Aquí lo que haremos es Bueno, ya está ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo Si te ha gustado Puedes darle like Suscribirte Y comentar si quieres más videos así Por acá estarán apareciendo dos videos Y nos vemos en el próximo video